L-U-L-I, Luli Pampín Hola pequeños, vamos a levantar manos para aprender esta canción Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado Y después una más grande para el otro lado Sube la espumita del mar Guli, 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 guli Y después de nadar un rato vamos a tomar el sol de un lado Y del otro Entonces ya estamos listos para comenzar Manos arriba Muy bien, ahí está Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido Manos arriba Guau, que maravilla Y si probamos ahora un poco más lento Manos arriba Aram, sam, sam Arabi, arabi Guli, 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 n � cos Goa, koma! Guli, 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 zen, sam ¡Muy bien! A mí me gusta tanto que creo que lo podemos hacer más rápido todavía Para eso nos damos un poco de cuerda ¡Muy bien! ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Suscríbete al canal!